Cheven, como la vicedirección está abierta durante toda la jornada escolar, lo ha colocado ahí. Don Miguel nos va a enseñar el uso por esas cuestiones que necesitemos. A ver, Miguel, vos... Este va colgando hacia la pared. Cuando sigue siendo caída, vienen o levantan esto y sacan las trabas. Se rompe el tegurante y sale. Y ahí se hace esto así. Y se aprieta. O sea que hay que sacar el primer atraso y lo que va a ir con tijeras. Y eso tirándole, no va a salir. Y después apretamos un poco la manguera. Bien. Sí, la verdad que a veces uno no... Lo importante es que tengamos todos conocimiento de que está el matafuego. A veces uno se abatata con estas cosas. Chicas, ¿qué pasa? Gracias, tíro. Gracias. Gracias.